Puedo situar el super tema, algo de mitad de ser títero y se llama Soy como tú Voy, camino en la vida, cabalgando sin rumbo Soy sin dirección, Dios Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Me atormentan los celos, se me llenan los ojos de tu traición Me imagino que estás con él, acostada en mi lecho y dando amor Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti Tú sabes que no lloro, no me salen las lágrimas por ti Yo también soy como tú Que no lloras, no perdonas, ya no tengo sentimientos Por ti mi amor, por ti mi amor Ya no quiero estar aquí Porque siento muy adentro que voy a volverme loco Por tu amor, por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor yo soy capaz de ser así Por tu amor, por tu amor, por tu amor Por tu amor, por tu amor, por tu amor Él, él, él Yo sé que lo soy Lo que tú deseas Lo bien de tus sueños que con tanto empeño soñabas que un día pudiera ser yo Pero ya lo ves Lo he intentado todo Pero algunas veces la vida es injusta con alguien que quiere llegar a triunfar No hay otro remedio que pensar en algo que pueda llevarnos en alma vacía Pero ya no hay otro remedio que no hay otro Pero ya no hay otro remedio que no hay otro Pero ya no hay otro remedio que no hay otro Pero ya no hay otro remedio que no hay otro No hay otro remedio que pensar en algo que pueda Llegarlos en alma vacía de afecto, cariño, detalles, pequeños momentos pañados De pedacolías que un día se fueron matando la fe y el cariño que un día sentías por mí Pero no me rindo, ya sé que algún día no voy a lograr Recuperar de tu amor, tu confianza, el relo perdido que llevo contigo En esta carrera entre tu amor y el triunfo solo necesito otra oportunidad La Pura Candela